Amigos, ahorita me acaban de asignar una queja, le llamamos ATQ, una queja de un cliente y me dirijo a una colonia que está a las afueras de la ciudad, aquí de Guanajuato, yendo hacia San Francisco del Rincón y ahí lo que el técnico ya domiciliario que previamente ya fue a checar su señal del cliente, el servicio, nos reporta que los niveles son bajos, son un TAP 20 de 8 y en especial nos enfoca la portadora 98, que es más que nada el del internet, entonces pues vamos a ver y a ver que sale ahí y a ver cómo solucionamos el problema, ya llegamos al domicilio y si, afortunadamente, efectivamente, la clienta nos comenta que no tiene internet en el cable y lo que hicimos fue venirnos directamente al amplificador y vamos a checar los niveles aquí tenemos unos niveles de entrada en los canales piloto, portadores piloto, en el 3, 23, en el 98, 14.5, en el 78, 11, 116, 12, 135, 8, lo cual la banda alta está un poco caída, pero con la amplificación se balancea y queda bien, aquí lo que podemos notar es que el canal 3 al canal 98, que es la primer portadora del DOCSIS, está muy alejada, estamos hablando de 10, de 24 para 14, estamos hablando de 10 dB de diferencia y normalmente debe de tener entre 4 y 5, entonces aquí, ya normalmente venimos del downstream un poco caído desde el nodo, pero vamos a ver cómo queda después de la amplificada, este, aquí con la salida, en la salida tenemos, lo cual los atamal tenemos 32, 26, 39, 44, 45, lo cual tenemos unos 4 dBs abajo del downstream, por obvias razones, pero, este, no es para que no tenga internet aquí la señora, eh, dice que tiene varios equipos, tal vez porque están divisores en cascada y eso si le mime mucho, es un tap 20, no es muy grande, pero vamos a balancear este, y ya nos dirigiremos con la señora, miren amigos, este es una, este, cuachalotada de los técnicos, cómo es posible poner divisores, y ni siquiera estamos en el tap, este es un registro, el registro está un tap, un, el tap está un registro abajo, miren, si pueden ver, si pueden ver que aquí hay un divisor de 3, de una sola cometida que viene, entonces, como pueden ver, como pueden ver, por eso están llegando aquí niveles negativos, al domicilio de la señora, con un divisor, compartiendo la señal, están llegando negativos, y eso por eso es que la señora no tiene internet, miren, vamos a tener que poner aquí un tap, para poder conectar todas esas cometidas, pero previamente checaré, el otro tap, si está saturado, si está saturado, pondré otro aquí, vamos a ver más adelante, compañeros, amigos, pues optamos por poner un tap, 20, en esta salida, libre del amplificador, un 20 es más que suficiente, para que pueda alimentar, estas, acometidas, porque lo que veo, todavía viajan, hasta el carro, hasta atrás, hasta el carro, hasta atrás, que todavía está largo, la tirada, pasa así, unos 40 metros, entonces, si con el ERG-6, perdemos como, 2 dBs, por 10 metros, se imaginan, 40 metros, estamos perdiendo, 8 dBs, y si iniciamos, y si iniciamos, con el 26, el 26, a diferencia, con el 20, pierde, este, pues los 6, 6 dBs, más o menos, es lo que podemos poner, hasta el 26, el 23, luego el 20, por eso decidí poner el 20, en este cable, bueno, lo vamos a poner, así que del tap, compañeros, aquí está, aquí está, aquí está, ya conectado, ya nos da, un nivel decente, para el cliente, nos da 12, en la portadora, 3, nos da, bueno, los digo de corridos, 12, 6 y medio, 20, 25, y 26, ok, entonces, eso, es, una excelente, este, nivel, para, para un, un domicilio, en especial, pues, cuando tengas, tienes muchas cajas, varias cajitas, esto es para que te llegue bien, ok, vamos a, hacer la prueba de, del internet, como tarda un ratito, este, lo voy a posar, y lo voy a continuar, bueno, bueno, pues, aquí, ya nos arrojo, este, todo bien, en, lo que es la validación, del cable modem, nos marcó, una, una potencia, de subida, un downstream, de 38, y un downstream, o descarga, de 9, lo cual, aquí, en el modem, en el, perdón, en el tab, está excelentísimo, recordemos, que en el hogar, al modem, le tiene que llegar, de menos 6, a más 6, de downstream, aquí, tenemos 9, entonces, tenemos buen rango de pérdida, para poder llegar bien, y de potencia, tenemos 38 aquí, y lo, lo ideal, allá, bueno, el rango es de 37, 53, lo ideal, es como en 44, si estamos en 38, si guardamos otros 6, de vez, llegaremos al óptimo, bueno, conectaremos, todas estas acometidas, al tab, y, iremos, al domicilio, de la clienta, y validaremos, el servicio, si ya está funcionando todo, hola, habla a tu mamá, no, por favor, mamá, el señor, el de megacable, el de megacable, no puede checar, si ya le, y la señal del cable, la televisión, si me puede hacer, por favor, de checarla, antes de irme, yo no tengo, yo no tengo cable, no tienes, ve a checarle, a ver si ya vieron, las caricaturas, corre, o si ya nomás, vamos a la espera, que nos valide el cliente, si, está bien señora, ya nos, podremos retirar, vamos a cortar, una ramita de este, a ver si puede, este, y buena suerte, si no se mira, vamos a tener que pasar, a domicilio, para poder verificar, si se mira, o no se mira, no se ven las caricaturas, a ver ahorita, que se ven las caricaturas, si, si, ya se fue a su casa, ya se fue a descansar, él entra mañana temprano, y yo entro, en la tarde. ¿A mañana bien lejos? Si. Muy bien lejos. Muy lejos. Muy lejos. Ya todo señora. ¿Desde cuando no tenia señal usted? Pues es que se iba. Se iba y venia, se iba y venia. ¿Pero desde cuando mas o menos le empezaron su producto? Como 20 días. Ah. Me cambiaron hasta cuando le digo que tenia que una semana sin servicio. Si. Lo que pasa que aquí en esta cajita deberian de haber puesto una toma para estas casas de aquí. Desgraciadamente no la pusieron. Y la pusieron mas abajo. Entonces haga de cuenta que desde abajo jalaban un cable a este registrito y de ahí conectaban a tres casas. Entonces por eso la señal. Bien débil si. Yo ya puse una toma y ya cada quien tiene su toma. O sea los que tengan y ya no le tienen que fallar. Por ese lado. O sea. Pues ya nomas denme su nombre para ver quien me validó el servicio. Ya me retiro. Marta Medina. Marta Medina así nomas. ¿Usted es la titula? Si. Ah. Pon eso señora Medina. Me retiro y que pase buena tarde. No de nada señora. Hasta luego. No. Ya quedó señora porque. No. Ya por ese lado ya no. No. Ya. Imagínese le estoy arreglando el daño. Este. Le puse una toma nueva. Este. Una ya para cada. De hecho son ocho tomas. Pero nomas hay cuatro clientes. Imagínese. Estaban dividiéndola. Cuatro clientes. Una toma. Eran como. Pues unas. Diez cajas. Doce cajas. No se cuentes. Tengan verdad. Pero ya como ahorita miren. Si ahorita le fallara. Le fallaré ahorita de una vez. O sea. Me refiero en el sentido. Que si dice que iba a venir. Iba a venir. Pues ya detecté su problema. Este. Y pues ya con eso. Y se iba. No. Pues es que era muy débil. Le digo. Es que esa. Esa cuenta. No más para mucho. Unas cuatro o cinco cajas. Pero. Alimentaba cuatro domicilios. Imagínese. No. Ya ahorita. Y si lo vuelvo a chequear. Ahorita debe de estar. Yo me voy a quedar. Un ratito aquí. Por cualquier cosa. Ándale. Hasta luego. Pues si amigos. Esto. Terminamos. Terminamos. Lo que es. La. La queja. Este. Y ya la. Quinta. Pues está. Satisfecha. Con el servicio. Este. Señora. Marta. Medina. Que se llamaba. Y ahorita. Ya no más. Lo tengo que. Reportar a base. Reporto los niveles. Lo que hice. El material que utilicé. Para que ya puedan. Cerrar el folio. Y. En el sistema. Ya. Quede resuelto. Esta. Queja. Pues así es. Más que nada. Parte de lo que yo hago. Aquí en esta empresa. Eh. En ocasiones. Me. Me toca ir a apoyar a. Compañeros. Con la fibra. También. Pero ahorita. La mayor parte. A mí me dan. Pasan. Quejas. O fallas. De coaxial. Pero. Pues ya. Cada día son menos. Porque. Se está migrando. Ya fibra. Y. Va llegar un momento. Que. Pues no. Prácticamente. No va a haber. La fibra. Pero. Ya. Este. Espero. Les haya gustado. Esta. Mini aventura. Por decirlo así. Pero. Este es. Un día a día. De mi trabajo. Que. Pase una buena tarde. Y. Los veo en el próximo video. Hasta pronto.